Entonces, ya nos damos cuenta que no es una pequeña confusión de los hermanos separados, sobre todo los pentecostales unidos, que ellos creen que el que tiene el poder es el nombre. Pero luego, nosotros nos damos cuenta que es no ante un nombre, lo enseña la Iglesia Católica, ahorita lo voy a mostrar por qué, sino ante una persona. Pero no ante una persona que se llame Jesús, no. No, sino aquella persona que se llama Jesús y adquirió el nombre que está sobre todo, nombre. Y yo quiero que ustedes observen, cuál es el nombre que está sobre todo, nombre, ante el cual, ante esa persona, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Paren la oreja, en la Biblia Católica está muy clara. En la de los hermanos separados está un poquito confusa. Pero hoy yo quiero aclarársela, tanto católico como no católico. Los hermanos separados, sobre todo uno que se llama Jesús Solos, solo Jesús, ellos se han enamorado del nombre de Jesús. y dice que el nombre que está sobre todo, nombre, es Jesús. Y entonces nos critican a nosotros, porque ellos todo el tiempo es Jesús, Jesús, y solo Jesús, porque Carlos Parán, el fundador de esta secta, se enamoró del nombre de Jesús. Y hoy quiero que ustedes descubran que si la Biblia habla, vamos a verlo en Filipenses. El capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo, lo podemos leer desde el versículo 8, a ver cómo dice el versículo 8, en adelante. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Aquí viene de los hermanos, los hermanos pentecostales unidos, dice, el nombre que está sobre todo nombre es Jesús. Y por eso yo no bautizo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el nombre de Jesús. Porque es el nombre que está sobre todo nombre. Y hoy yo quiero que ustedes escudriñen conmigo la Sagrada Escritura para ver cuál es ese nombre que está sobre todo nombre. Y no solamente el nombre que está sobre todo nombre, sino lo que sigue, escuche. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Caramba. O sea que es tan importante ese nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Ciertamente aquí está hablando de un nombre. La diferencia entre nosotros y el pueblo judío es que para el pueblo judío el nombre era la persona. Mientras que para nosotros el nombre son las letras que le colocan, que unen las letras para que pronuncie un nombre. Esa es la diferencia y los pentecostales no lo saben. Ellos piensan que hay que doblar la rodilla delante del nombre. Pero ¿por qué no lo hacen? Cuando vea usted para que vea que los pentecostales no hacen caso, que es cara mentira. Si fuera, como ellos dicen, cada vez que pronuncien el nombre de Jesús. Jesús. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Si no lo hacen, están pecando. Porque ahí está escrito. ¿O no? Ahí está escrito, ahí está escrito. No, no podemos decir otra cosa. Ah. Ustedes observan la enseñanza de la iglesia. Que el nombre, en primer lugar, no se refiere a la palabra. Jesús. Sino a la persona. Jesús. Nosotros doblamos la rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo, se doblan la rodilla delante de quién. De Jesús. Porque para el pueblo judío, el nombre era la persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que doblar la rodilla delante de quién. De Jesús. Pero ojo. ¿Y por qué doblamos la rodilla delante de Jesús? ¿Y por qué? ¿Y de qué Jesús se trata? ¿No se tratará de Jesús, el hijo de Doña Pámpila? ¿O Jesús, el hijo de Petronilo? Porque es ante el nombre de Jesús. De modo que cuando usted llame al hijo de Petronila, que se llama Jesús, como ese es el nombre, usted tiene que doblar la rodilla delante de ese nombre. ¿Y por qué no es ante el nombre delante de Jesús? Ah, pero es, ya nos damos cuenta que no es ante un nombre. Porque si no, cada vez, cuando estamos en la universidad, dice Jesús García. Tenía que colocarse de rodillas. Jesús Toro. Jesús Toro, de rodillas. Entonces, ya nos damos cuenta que no es una pequeña confusión de los hermanos separados, sobre todo de los pentecostales unidos, que ellos creen que el que tiene el poder es el nombre. Pero luego, nosotros nos damos cuenta que es no ante un nombre, lo enseña la Iglesia Católica, ahorita lo voy a mostrar por qué, sino ante una persona. Pero no ante una persona que se llame Jesús. No, sino a aquella persona que se llama Jesús y adquirió el nombre que está, sobre todo, nombre. Y yo quiero que ustedes observen, ¿cuál es el nombre que está, sobre todo, nombre, ante el cual, ante esa persona, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos? Paren la oreja. En la Biblia Católica está muy clara. En la de los hermanos separados está un poquito confusa. Pero hoy yo quiero aclarársela, tanto católico como no católico. Si alguno tiene una Biblia protestante aquí, Reina Valera, para que la leamos, sería mejor. ¿Alguien tiene una Biblia aquí, Reina Valera? Tráiguela, sí, allá trae un hermano, bien, gracias. Tráiguela. Y usted va a venir a acompañarme aquí, al lado de esta muchacha, para, si lee usted y sabe buscar la cita, sí. Uno que sea bueno para leer, pues, un hombre. Venga, venga, aquí. Ahí está el hombre. Aquí está el hombre. Con Reina Valera. Yo, estamos en la escuela, ¿verdad que sí? Venga para acá, por este lado. Estamos en la escuela de Biblia, ¿verdad que sí? Y si es la escuela de Biblia, vamos a estudiar. ¿Me captan la idea? De modo que hoy no traigo afán. Hoy yo quiero que ustedes lleven ideas claras a su casa, de la doctrina que enseña la iglesia. En algo específico, del nombre. Porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan es, en el nombre del Señor, Jesús. Jesús, porque lo importante es Jesús. El nombre es Jesús. Y yo trato hoy de explicarle esto. Filipense, capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera y lo vamos a comparar con la Biblia Católica. Filipense, capítulo. Terminemos aquí con esta, mientras él la encuentra. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre, ¿qué tiene que proclamar toda lengua? Que Cristo es el Señor. Aquí tenemos un dato. ¿Ese Señor está con S mayúscula o con S minúscula en la Biblia? Mayúscula. Con S mayúscula. Si es con mayúscula, se refiere a Dios. Entonces, observen que en la Biblia Católica está muy claro aquí. Dice que, y que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Y si es con S mayúscula, tenemos ya cosas claras. Que ese Señor no es Petronilo. No es Pánfilo. Que ese Señor es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios? ¿Por qué con S mayúscula? Ahora vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesús? Ah, porque es el Señor. O sea, Él es Dios. Ahora comprenden por qué toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Ah, porque estamos hablando de una persona que es Dios. Y que todo lo deben reconocer y toda lengua debe proclamar que Jesús es Dios, el Señor. Ahora miramos. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? No es Jesús. Es el Señor. ¿Qué significa Dios? Y no se refiere cuando te diga la palabra Señor, entonces me voy a arrodillar. Sino la persona que es dueño, ¿sabe qué, Señor? Dueño, el amo de todas las cosas. El que gobierna, el que tiene todo el poder. Ah, entonces, ante aquel que tiene el nombre de Señor con S mayúscula, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la doctrina de la iglesia católica. Si lo observamos, vamos a ver ahora desde la Biblia Reina Valera. Escúchelo. ¿Versículo? Capítulo 2, versículo 8, en adelante. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es nombre, sobre todo nombre. Está casi igual, ¿verdad? Le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Fíjense que el nombre, la palabra Jesús, no está por encima de cualquier otro nombre. Pero, Dios, Señor del Universo, dueño de todo, está por encima de todo. Al decir, Señor, dueño de todo, el Poderoso, quiere decir que está por encima de todo. Por eso se llama Señor. Porque está por encima de todo. Y todos doblan la rodilla ante Él. Le dio un nombre que está, sobre todo nombre. Y escuche. Ahora vamos a ver cuál es el nombre que se le va a dar a Jesús. Para que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Cuál será el nombre que se le va a dar? Que está sobre todo nombre. Y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Ahí. Si se le da un nombre. Que está sobre todo nombre. Toda lengua lo tiene que confesar. Y vamos a ver cuál es el nombre. Que está sobre todo nombre. Ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Y que toda lengua lo tiene que confesar. Paren la oreja a ver cuál es el nombre. Que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Él es el Señor. Lo tiene que proclamar. Toda la lengua. Y ante Él todos tienen que doblar. La rodilla. No ante la palabra Señor. No ante la palabra Jesús. Sino que a Jesús. Dios lo constituyó Señor. Y porque es el Señor. Toda rodilla se dobla. Y toda lengua lo tiene que. ¿Saben por qué? Porque recuerda que Jesucristo viene del pueblo judío. Y recuerda que el pueblo judío no quiso creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Se acuerda que lo mataron porque él decía que era hijo de Dios? O sea, el pueblo judío nunca quiso creer que Jesucristo era Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¿Se acuerda quién escribió la carta a los filipenses? Pablo. Pablo. ¿Quién era Pablo? Un maestro judío. Un maestro de la ley. Criado de los pies de Gamaliel. Si quieren buscarlo en Hechos 22. Tarea para la casa. Y ustedes lo pueden ver. Hechos 22. Criado de los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El mejor de los maestros del tiempo de Pablo. Ahora pregunto. ¿Qué le está diciendo Pablo a los judíos? Le está diciendo que Jesucristo, a quien ellos no aceptan como el Mesías. Al que no aceptan como el Hijo de Dios. Aunque les duela, Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y toda rodilla debe doblarse ante Él en el cielo y en la tierra. Porque Él es el Señor. Porque Él es Dios. Ah, cuando usted sabe quién lo escribió. Y a quién se lo está escribiendo. Entonces usted comprende. Lo que está pasando. Ojo. ¿Y cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? ¿Cómo sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes? Y esto es para los judíos rebeldes. ¿Quieren saberlo? Estamos en el capítulo 2. Ahorita volvemos para acá. Usted mismo me lo va a leer con la Reina Valera. Pase el versículo, capítulo 3. ¿Se dan cuenta que un capítulo después? En un capítulo después, Pablo va a decir a quién le está escribiendo. Ah, Filipense, capítulo 3. Léamelo del versículo 3 en adelante. A ver, ¿qué dice el 3? Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Ustedes creen que porque ustedes tienen la circuncisión. Y recuerden que Pablo venía de la circuncisión. Si quieren, léalo desde el 1. 3, 1 en adelante. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos del cortamiento. Porque nosotros, los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le está criticando a los judíos que no aceptaron a Cristo Jesús. Y los llama perros, los llama... Como otra cosa, así duro, ¿no? A los judíos que no quisieron creer, los llama duro. Ah, es que nosotros somos el pueblo elegido del Señor, porque tenemos la circuncisión. No, los verdaderos circuncisos somos nosotros que creemos en el Señor. Le dice Pablo a los judíos. Epa, pero sepan algo. Que Pablo, para decir eso, tenía que tener una conversión, porque él venía de los judíos. Porque él antes, como judío, como maestro de la ley, había predicado la circuncisión. Había perseguido a los cristianos, porque no aceptaban la circuncisión. Ahora Pablo se convierte, ahora Pablo le dice a los judíos, los verdaderos circuncisos somos los que seguimos a Cristo. Y cuidado con los perros. Cuidado con aquellos que nos apartan de Cristo, siguiendo la circuncisión. Y ponga cuidado, siga. Porque nosotros somos los de la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué dicen nos gloriamos en Cristo Jesús? Porque los judíos no se gloriaban en Cristo. Le tenían rabia a Cristo. Y dice, pues ese Cristo que ustedes mataron, nosotros nos gloriamos. Les está restregando que mataron a Cristo, que no creyeron en Cristo, se lo está restregando. Y dice, y nosotros nos gloriamos en ese Cristo. Siga. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. No teniendo confianza en la carne. Que los judíos tienen confianza en la carne. Somos el pueblo de Dios por la circuncisión. Dice Pablo, ustedes me conocen. Yo soy fariseo. Hijo de fariseo. Creo que los pies de Camaliel. Yo también tengo de qué confiar en la carne. A mí también me circuncidaron al octavo día. Pongo que todo lo que va a decir Pablo. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Lo está. Circuncidado al octavo día. O sea, o sea, ¿qué? Dale. Del linaje de Israel. Del linaje de Israel. ¿Qué? ¿Habrá alguien mejor que yo? Dice Pablo. De la tribu de Benjamín. Ahí tiene. Ahí tiene caramelo. Dice Pablo. Hebreo de Hebreos. Es decir, ustedes judíos no son más que yo. Que ustedes son judíos, yo también lo soy. Cuanto a la ley fariseo. Lo maximito. No había más, más, nadie más grande en el pueblo judío que el fariseo. Eso era lo maximito en la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Creado a los pies de Camaliel, el mejor maestro de la ley. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Se recordó que perseguía a la iglesia de Cristo. Cuando a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia. Pero eso que era ganancia. Eso ustedes judíos que lo creen en ganancia. Ella las considero perdida por el amor a Cristo. La considero pérdida por amor. Eso que ustedes valoran. Eso para mí es basura. Ahorita se lo va a decir. Pérdida. Y ciertamente, aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué le falta a los judíos? Que no lo aceptan. Que lo rechazan. Mi Señor. ¿Mi qué? Señor. Ah. Toda lengua debe proclamar que Cristo es. El Señor. Se lo está reclamando a los judíos. Ustedes no reconocen a Cristo como el Señor. Siga. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Eso que ustedes judíos valoran tanto. Para mí eso es basura. Y no le está hablando cualquier persona. Le está hablando un fariseo. Hijo de fariseo. Criado a los pies de Gamaliel. No le está hablando un ignorante. ¿Ve cómo Dios se vaciló cuando escogió a Pablo? Porque si no escogió a Pablo. ¿Cómo va a convertir a los judíos? Es que esos son ignorantes de la ley. A Pablo no le podían decir eso. Es que es un ignorante de la ley. No. Porque él era conocedor de la ley. Lo maximito. Ah. Ahora sí comprenden entonces. ¿Por qué Pablo? Volvamos a dos. Porque nos fuimos a tres. Para explicarle. ¿A quién le está hablando? Pablo. Le está hablando a los judíos. Resentidos. Que no quisieron aceptar a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo. Que Jesucristo. Y ahora si quiere. Obsérvenlo un poquitico más atrás. Del versículo cinco. Para que usted vea. Dos cinco. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él. Él. No. No. No tuvo ningún problema. Ser igual a Dios. Él. Es Dios. Sin embargo. Él siendo Dios. Quiso rebajarse. Entonces San Pablo. Mire como comienza. Diciendo que Jesús. Es Dios. Y se rebaja de la condición. De Dios. Al bajarse al mundo. Se rebaja. Siendo Dios. Se hace. Hombre. Y. Es igual a nosotros. En todo menos en el pecado. Se humilla. Y por eso Dios lo levanta. Y le da el nombre que está sobre todo. Nombre. Es decir. Que si en un momento. Jesucristo. Siendo Dios. Se rebaja. Ahora se vuelve. A subir. A levantar como Dios. Dale. Sin embargo. Se anonadó a sí mismo. Tomando. Forma de siervo. Hombre. Hecho semejante. A los hombres. Siendo Dios. Se hace hombre. Y hallado en la condición de hombre. Hallado en la condición de hombre. Le está aplicando a los judíos. Que ellos lo que vieron de Jesús. ¿Qué fue? La condición. De hombre. No vieron que Jesús. Es. Dios. Ellos se quedaron en la pura condición de hombre. Y hallando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Hecho obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Como hombre murió en la cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es todo, sobre todo nombre. Entonces le está diciendo a los judíos. Que el Dios de sus padres. A este Jesús le dio un nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. En los que están en los cielos. De los de la tierra. Y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Que no se queden mirando solo la condición de hombre de Jesús. Porque Él es Dios. Toda rodilla se debe doblar delante de Él. Y toda lengua tiene que proclamar que Él es el Señor. Y así le estarán dando gloria. Ponga cuidado. A la gloria de Dios Padre. Así le estarán dando gloria. A Dios Padre. ¿Qué le está diciendo a los judíos? Que hasta que ellos no reconozcan que Jesucristo es Dios. ¿No le están dando gloria? A Dios Padre. Porque ellos creen en el Padre. Dios Padre. Pero no creen en el Dios. Hijo. Y dicen. Nunca le van a dar la verdadera gloria al Padre. Si no reconocen. A su Hijo como Dios. Entonces aquí. No está hablando de un simple nombre propio de persona. Jesús. Aquí está hablando de un nombre que está sobre todo nombre. Eso. Que Jesucristo se despojó. Siendo de condición divina. No hizo alarde de su categoría. De Dios. Si no se hizo como uno de nosotros. Como lo encontró en la condición humana. No creyeron que era Dios. Y Pablo le dice. Eso es un error. Porque ante Jesús. Toda rodilla se dobla. Él es Dios. Y toda lengua proclame que Él es el Señor. Él es Dios. Van captando la idea. Ahora comprenden por qué nosotros los católicos decimos que Jesús es Dios. ¿Por qué decimos que es el Señor? Y cuando decimos que es el Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno. Le voy a ayudar. Ese Señor. Perdón. Perdón. No sé la Biblia. Pero yo quiero que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. ¿Ese Señor está con ese mayúscula ahí o minúscula? Con ese mayúscula. ¿También? Sí. Yo pensé que estaba con ese minúscula. Pues si está con ese mayúscula, mejor todavía. Porque no queda duda que no se refiere al Señor Petronilo ni al Señor Pánfilo. ¿Se refiere? Al Señor. Está allí y está allí. ¿Está claro? ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? ¿Jesús o el Señor? El Señor. ¿Por qué está sobre todo nombre? Porque si le decimos que es el Señor, es el dueño del universo. Es el todopoderoso. Ante Él, toda rodilla, se doblará. Entonces, los hermanos se confunden. ¿Cuándo? Encuentran y dicen, ante el nombre de Jesús, toda rodilla, se doble. Sí, pero ¿cuál es el nombre que se le dio a Jesús? Señor. Y Hebreo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, lo vamos a leer de la Reina Valera porque yo no la he leído y de repente nos encontramos una sorpresa aquí. Pero Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante, va a decir en la Biblia católica, dice el nombre que ha heredado. Vamos a ver cómo dice, del 1 en adelante. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. ¿Cactan la idea? Antes nos habló por medio de los profetas, de los hombres, ahora nos habló por medio del Hijo de Dios. Y escuchen que el Hebreo va a decir que Jesús es Dios. Ponga cuidado. A quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Y la impronta de su ser. ¿Qué significa y la impronta de su ser? Porque también es Dios. Y ponga cuidado lo que viene. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo. Él, la palabra de Él mantiene el universo. Es otra manera de decir que Jesús es Dios. También es Él que purificó al mundo de sus pecados. ¿Quién purificó al mundo de sus pecados? Dios. Y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues. Ss, ss, ss. Escuchen. Ahora pues. Él está tanto más por encima de los ángeles. No solamente por encima de los profetas. Si en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, ahora habló por el medio del Hijo. Y está por encima, no solamente de los profetas, sino por encima de los ángeles. ¿Y quién está por encima de los ángeles? Dios. Otra manera de decir que Dios. Y Él está por encima de los ángeles. Paren la oreja. Yo quiero que centre la atención en lo que viene. Escuchen. Cuanto más excelente es el nombre que recibió. Excelente el nombre que recibió. ¿Y cuál es el nombre que dice Pablo que recibió? Ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. ¿Y toda lengua debe proclamarlo? Señor. Ah, el nombre que recibió. Y escuchen lo que viene. En efecto. ¿A qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Entonces lo está poniendo por encima de los ángeles. Y en el versículo 10, dice que efectivamente el Padre de Dios y el Hijo de Dios. Por eso el nombre que recibió el Señor lo ha heredado de su Padre. Ponga cuidado. ¿Y de qué ángel dijo Dios? ¿Está leyendo el 10? Versículo 10. Sí. Y también leemos, tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases y los cielos son obra de tus manos. Señor, ¿se acuerda? Dios. Ellos desaparecerán, pero tú, Señor, permaneces, serán para ti como un vestido viejo. El 8. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo se le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios. Permanece. Otra vez, ¿cómo se le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios. Otra vez, ¿cómo se le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios. El Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios. Permanece por siglos y siglos. Y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Y pongan cuidado porque aquí el Padre es Dios y el Hijo de Dios. Pongan cuidado. Por eso, oh Dios. Oh Dios. Jesús es Dios. Tu Dios. Tu Dios, el Padre. Oh Dios. Tu Dios. Entonces, ha heredado un nombre. Ha recibido un nombre. ¿Cuál es el nombre? Dios. Señor. ¿Cómo dice la Biblia aquí la Reina Valera? No, el versículo, lea el 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Ah, esto está más bello todavía. Y la misma imagen de su propia sustancia. Siga. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados. Vamos a ver lo que viene. Por sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Listo, con la cámara, con la lupa y con los lentes. Hecho tanto más excelente que los ángeles. Cuando alcanzó por herencia. Por herencia. Esta me gusta más. Otra vez. Cuando alcanzó por herencia. Lástima que esta no lo dice. La de Jerusalén no dice. Pero la de los evangélicos lo dicen. La de los protestantes dice. Alcanzó por herencia. Vamos a ver qué fue lo que recibió. Por herencia. ¿Ustedes quién recibe la herencia? De su padre. Alcanzó por herencia. ¿Qué fue lo que alcanzó por herencia? Más excelente nombre que ellos. ¿Qué fue lo que recibió por la herencia? Un excelente nombre. Y cuál es el excelente nombre que está sobre todo nombre que antes lo tenía el Padre y ahora lo tiene el Hijo. Señor. ¿Y quieren verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Que antes lo tenía el Padre y ahora lo tiene el Hijo. Vamos a verlo. En San Marco capítulo 12, versículo 28. Ustedes verán que antes lo tenía el Padre. Señor. Y Señor es igual a decir que es Dios. Y lo vamos a leer en las dos Biblias. Para que el protestante no me diga que está en la Biblia católica. No. Lo vamos a leer lo que dice la Biblia católica y lo que dice la Biblia protestante. Los dos. Le damos primero aquí. Marcos, ¿qué? 12, 28. 28. Que está después del 27 y antes del 29. Ya está. Y llegando uno de los escribas de los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Una escriba le preguntó. Paren la oreja. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Según la ley, para los judíos, para el pueblo de Dios, paren la oreja. Y Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel. Oye, Israel, ¿están dispuestos a oír? Bueno, pues paren la oreja. ¿Cuál es el mandamiento? El Señor nuestro Dios. Otra vez. El Señor nuestro Dios. Para un judío decir Señor, es decir Dios. Otra vez. El Señor nuestro Dios. ¿Por qué tiene que toda lengua proclamar que Jesús es el Señor? ¿Y por qué toda rodilla se tiene que doblar ante ese nombre que heredó de su Padre? Al Padre le llamaban Señor, al Hijo le llaman Señor. Ya se lo voy a mostrar con capítulo y versículo. Pero ahorita le quiero mostrar que decir Señor, es decir Dios. Escucha Israel. Otra vez. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Otra vez. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. El Señor es nuestro Dios. Y el Señor uno es. De modo que aquí la Biblia viene a mostrar que cuando yo digo Señor con S mayúscula. ¿Está con S mayúscula? Sí. Con S mayúscula, me refiero a quién? A Dios. El Señor, nuestro Dios, uno solo es. Uno solo es. Ah, pero para el pueblo judío, solo se le podía llamar Señor al Padre. Pero al Hijo no se le podía llamar Señor. Porque para el pueblo judío, solo el Padre es Dios. El Hijo no es Dios. Ahora la Sagrada Escritura va a mostrar que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y que al Padre se le puede llamar Señor y al Hijo también se le puede llamar Señor. Y ahorita le voy a mostrar donde se habla de los dos como Señor con S mayúscula. ¿Cómo lo dice la Biblia esta? Entonces, se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. El Señor nuestro Dios. Para el pueblo judío, cuando decía Señor, no había duda que era Dios. No había duda. Entonces el mandamiento es, amarás al Señor, pongan cuidado. Amarás pues al Señor tu Dios. Otra vez vuelve a decir que el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Sí captan la idea? Esto, esto, hoy día hay personas que no creen que el Señor es Dios. Que el Señor es Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Y que tenemos que confesarlo. Por eso se acuerdan ustedes, Hebreo capítulo 10, versículo 9, que los protestantes dan de memoria. Romanos, perdón, que confundo Romanos con Hebreo. No sé por qué siempre lo confundo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Ustedes verán que es la cita que utilizan los protestantes. Confiese con tus labios que Jesús es el Señor. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia de ellos. Y cómo dice la Biblia de nosotros. 10, Romanos 10, 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. ¿Qué es lo que tiene que confesar con su boca? Que Jesús es Señor. Ah, Pablo le está hablando a los judíos. Y le está diciendo, ¿quieren salvarse? Pues tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Los judíos no querían confesar con su boca que Jesús es el Señor. No querían confesar con su boca que Jesús es el Señor. No estaban convencidos. No aceptaban que Jesucristo es el Señor. Y Pablo se lo viene a decir de mil maneras. Para salvarse, usted tiene que aceptar que Jesucristo es Dios, es el Señor. ¿Cómo lo dice la Biblia suya? Porque con el corazón se cree... No, otra vez. El 9, el 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús... Si confesares con tu boca al Señor... ¿Está con ese mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. ¿Ven cómo Pablo le está inyectando a los judíos que Jesús es Dios? Se lo está inculcando. Oye, si lo predicara a cualquier persona, le dirían que está loco, que es un ignorante. Pero al estarlo predicando, un maestro de la ley, un fariseo, creado a los pies de Gamaliel, los judíos dicen... ¿Qué pasó? Y por eso muchos se convierten. Solamente los duros, los tapados no se convierten. Pero muchos se convirtieron porque el que les estaba hablando... Era un maestro de la ley. Se convierten. Ah, ahora yo les voy a mostrar cómo la Biblia quiere que Jesús... Que usted y yo le reconozcamos como Señor. El mismo Jesucristo nos viene a pedir... Que ustedes y yo debemos tener presente que Él es el Señor. En Mateo capítulo 21, Jesús es el Señor y el Padre es el Señor. Mateo capítulo 21, versículo 42. Y dos, a ver, a ver si es 21, 42. O 21, 41, a ver, de ahí en adelante. Dícenle a los malos, destruirá miserablemente. No, ¿está leyendo 21? Sí, 21, 42. ¿Sí es? No, creo que está perdido. A ver, 21, 42. Díceles Jesús, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon... ¿Ese es el 21? 21, 42. ¿Ese es? Ajá. Entonces, 22, 42. A ver, si no es blanco o negro. Diciendo, ¿qué os parece del Cristo? Es decir, es 22, perdón, perdón. Es 22. Escuche. Jesús agarra a los judíos y le dice, ¿qué les parece a ustedes del Cristo? Si quieres, un poquito más para atrás para ver con quién está hablando. Un poquito más para atrás. 40. ¿42 o 41 o 40? El 40, el 40, para ver con quién está hablando. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos. Amará a Dios, al Señor tu Dios. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Escuche, Israel. El Señor, vuestro Dios, amará al Señor tu Dios y al prójimo de estos dos mandamientos. Toda la ley y los profetas. Está hablando los judíos, ¿verdad que sí? Y escuche lo que viene. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ¿con quién estaba? Con los fariseos. Con los que no creían que Jesucristo era el Señor. Con los que no creían que Jesucristo era Dios. Con los que creían en la ley, pero no creían en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se la vacila. Y pongo que, ¿cómo se lo vacila? A ver, a ver, a ver. Ustedes no aceptan que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios. Dios acepta. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Repite la pregunta. Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo? ¿De quién es Hijo? Si no es Hijo de Dios, ¿de quién es Hijo? ¿Se acuerda que lo iban a matar? Si quiere, hagamos un paréntesis aquí para que ustedes se acuerden. Estamos estudiando y no tenemos afán, ¿verdad que sí? Estamos estudiando la Biblia. No me pierda aquí. Búsqueme San Juan, capítulo 5, versículo 18. A mí me gusta acudriñar la Escritura. Perdónenme, pero si ustedes están estudiando la Biblia, hay que saborear la Escritura. No me pierda esta, ¿no? 5, 18. Para que se den cuenta que los judíos no aceptan que Él es Hijo de Dios. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarle, los judíos, ¿por qué no sólo quebrantaba el sábado? ¿Por qué lo iban a matar? Porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre lo llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Hay un problema. Él, a Dios Padre lo llama, a Dios lo llama a su Padre, haciéndose Él como Hijo, igual a Dios. Por eso lo van a matar los judíos. No aceptan que Jesús es Hijo de Dios, no lo aceptan. Porque si ellos saben que Hijo de Tigre, sale pintado. Hijo de Faro, rabipelado. Así dicen en Venezuela. Yo no sé si ustedes conocen el Faro, no lo conocen, pero uno que le gustan las gallinas y es medio feo y huele a feo. Es bien feo y huele a feo y tiene una cola larga y le gustan las gallinas. ¿Zorrillo le dicen aquí? Bueno, allá le dicen Faro, rabipelado. Se le llama allá. Bueno, entonces dice, Hijo de Tigre, sale pintado. Hijo de Faro, rabipelado. Bueno, los judíos sabían que si ellos aceptaban que Cristo era Hijo de Dios, instantáneamente estaban aceptando que Cristo era Dios. Y al aceptar que Cristo era Dios, estaban aceptando que Cristo era el Señor. Y ellos nunca iban a aceptar de que Jesucristo fuera Dios. El Señor. Por eso lo mataron. Pero Jesucristo, antes de que lo maten, se ríe de ellos y le dicen, Ah, está bien, ustedes no aceptan que yo soy Hijo de Dios. Entonces ustedes me van a decir de quién soy Hijo. Otra vez repítelo. Estamos leyendo 22, 22. ¿Nos vamos atrás? Sí, sí, donde estábamos. 22. 40. Y uno. 40. Yo le dije que volveríamos, que no me perdiera la cita. De estos dos mandamientos. El 42. Diciendo, ¿qué os parece del Cristo? Dice a los judíos que no aceptan que le dios, que él es el Señor. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo? Si no es Hijo de Dios, díganme, ustedes que saben mucho de quién es Hijo. Y miren cómo se lo va a cachetear. Dísenle, de David. De David. Es un hombre. Como dice el testigo, es un simple hombre. Él no es Dios. Él es Hijo de David. Un hombre. Por tanto, si es Hijo de David, hombre, él es hombre. No es Dios. No es el Señor. Y entonces, le tiran un guantazo de su duro. Ponga cuidado. Él les dice, pues como David, en espíritu le llama Señor. Si es Hijo de David, ¿por qué David lo llama Dios? Lo llama Señor. Ponga cuidado lo que viene. Diciendo. Diciendo. Y observen que ahí debe estar las dos con S mayúscula. Dijo el Señor. El Señor es Dios. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor. El Hijo. Dijo el Señor, a mi Señor. Esos dos están con S mayúscula. Sí. De modo que la Biblia está diciendo que a Jesucristo se le ríe a los judíos. Le dice, Ustedes no me aceptan que yo soy Hijo de Dios. No me aceptan que Dios soy Dios. Por eso me van a matar. Pero entonces, ¿de quién es el Mesías? De David. ¿Y por qué David lo llama Dios? ¿Por qué David lo llama Señor? Cuando dice en el Salmo, dijo el Señor. El pueblo judío sabe quién es el Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Entre tanto, que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor. Si David lo llama Señor. ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser hombre? ¿Se lo llama Señor? ¿Cómo puede ser hijo de él? ¿Cómo puede ser hombre si David lo reconoce como Dios? Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. No, 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 no. Otra vez. Otra vez. Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Los dejó? Callados. ¿Los dejó? Callados. Ahora miren ustedes cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que fue en hecho de los apóstoles capítulo 2? Y Pedro se lanza el primer discurso. ¿Se acuerda? Inspirado por el Espíritu Santo. Miren como San Pablo San Pedro San Pedro en el capítulo 2 versículo del 20 a ver el 26 en adelante y si no el 30 le llame el 30 mejor el 30 como dice ahí. David David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras. No será abandonado en el lugar de los muertos ni su cuerpo experimentará la corrupción. El versículo 26 por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso y hasta mi cuerpo esperará en paz porque no me abandonarás en el lugar de los muertos ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. No voy a demostrarle o voy a demostrarle? No voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. No, no, sí, sí, no, pero está bien, está bien, gracias. Este, ¿quiere que lea el veinticinco? ¿Qué dice el veinticinco? Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón. Sigan de ida, sigan de ida. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. ¿Qué versículo es ese? Para ver cómo dice aquí. Veintinueve. Veintinueve, ¿cómo dice aquí? De Pedro, ¿cuál? Hechos dos. Hechos dos, veintinueve. Siga, siga, siga. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras. No será abandonado en el lugar de los muertos ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Y ponga que habla que viene. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios ha recibido del Padre el don que había prometido. Vamos a ver qué ha recibido. Siga. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros como ustedes están viendo y oyendo. Entonces aquí está diciendo que Jesucristo derramó del Espíritu Santo que recibió del Padre. Y ahora viene la explicación. ¿Y este es el versículo que viene? ¿Qué es? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro en adelante. Ustedes van a escuchar entonces la explicación que da Pedro a los paganos. Desde el versículo treinta y cuatro. También es cierto que David no subió al cielo pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor. Repite de nuevo las palabras de Jesucristo. Las palabras del Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel. Sepa es que los judíos no lo sabían y es que no lo querían creer. Sepa toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor. Otra vez. Que Dios ha hecho Señor. aunque no le guste a los testigos de Jehová. Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús lo ha hecho Señor. Por eso ante Él toda rodilla se dobla porque es el Señor y toda lengua tiene que proclamar que es el Señor y confiesa con tus labios que es el Señor y serás salvo. ¿Me captan la idea? Sigue. A este Jesús a quienes ustedes crucificaron al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Entonces observan cómo Él le está recalcando a los judíos que mataron al Señor. Ah ahora escuchen algo ya vemos que el Padre es Señor y ya vemos que el Hijo es Señor y por eso usted verá que Santo Tomás o no vamos a verlo antes de irnos a Santo Tomás no, no, sí vamos a Santo Tomás Mateo 20 porque ya no me está acabando el tiempo me dijeron Mateo 20 28 que Mateo no Juan Juan 20 28 van a ver por qué Tomás le dice Juan Juan 20 28 de la Reina Valera Juan Juan me equivoqué Juan 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 20 20 28 entonces Tomás respondió y díjole Señor mío y Dios mío escucha Israel el Señor vuestro Dios uno y Dios dice Tomás Señor mío y Dios mío se acuerda que decía la Biblia que confiese con sus labios que Jesús que Jesús el Señor Dios lo ha constituido Señor dijo el Señor a mi Señor entonces cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío está diciendo que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es Dios por eso en la iglesia católica decimos que Jesucristo es Dios porque aquí está escrito Señor mío y Dios mío y vamos a ver si Jesús le parece bien que lo traten como Señor como Dios a ver si lo rechaza o está de acuerdo Juan 13 13 San Juan 13 13 él es Señor está de acuerdo no está de acuerdo se molesta de la Biblia Reina Valera usted está como quedadito que le pasó también que iba al dedillo y se me quedó 13 13 13 de Juan vosotros me llamáis Maestro y Señor otra vez escuche vosotros me llamáis Maestro y Señor a quien está hablando a los apóstoles a los discípulos no a los judíos porque los judíos no lo aceptan como Señor los apóstoles vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy y decís bien pues que lo soy para la oreja pues si yo el Señor ah otra vez pues si yo el Señor el mismo dijo que él era Dios pues si yo el Señor escucha escucha Israel el Señor vuestro Dios uno solo es pues si yo el Señor y Maestro y Maestro les he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a otros entonces la Biblia está mostrando cuál es el nombre que está sobre todo nombre el Señor Dios ahora van a comprender ustedes porque la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios Lucas 1 43 porque la Iglesia Católica dice y los católicos nosamos Santa María Madre de Dios porque para un judío el Señor es escucha es el Chema escucha Israel el Señor nuestro Dios uno solo es pues si Jesús es el Señor escucha entonces Lucas de la Reina Valera 1 43 43 y de donde es tu a mí que la Madre de mi Señor ese Señor está con ese mayúscula o minúscula mayúscula y de donde a mí que la Madre de mi Señor quien es el Señor para Israel Dios de donde a mí que la Madre de mi Dios Señor mío y Dios mío usted me llama el Señor y bien lo dice pues yo el Señor solamente los judíos no aceptaban que Jesucristo era el Señor y solamente los judíos no aceptaban que Él era Dios de donde a mí que venga a verme la Madre de mi Señor entonces captan la idea porque la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios porque Jesús es el Señor es Dios y solamente hay un Dios un Señor y cuando nosotros decimos un Dios un Señor significa Dios significa naturaleza divina deidad divinidad y nosotros creemos que existe solamente una naturaleza divina y una naturaleza humana pero que hay varias personas en la naturaleza humana aquí estamos ella es mujer yo soy hombre él es hombre y los tres tenemos una naturaleza humana pero somos tres personas distintas Dios significa naturaleza divina y son tres y son tres personas distintas Padre Hijo Espíritu Santo ahora comprenden el error de los pentecostales que dice el nombre que está sobre todo nombre es Jesús se equivocaron no estudiaron las escrituras el nombre que está sobre todo nombre es el Señor y no la palabra Señor sino lo que significa Dios aquí en toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y todos deben proclamar que Él es el Señor reconocerlo como Dios para poder alcanzar la salvación y como los pentecostales piensan que el nombre es algo mágico algo mágico decir Jesús ya están salvos ya están salvos Jesús ya estoy salvo porque pronuncié la palabra Jesús no no y por eso ellos dicen hay que bautizar pronunciando la palabra Jesús porque ese es el nombre que está sobre todo nombre la ignorancia es atrevida a ese nombre se tienen que doblar la rodilla pues doblen la rodilla cada vez que yo diga Jesús me imagino entonces a los pentecostales que están siguiendo esta enseñanza cada vez que yo digo Jesús doble la rodilla Jesús 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 tírense al suelo cada rato no el nombre la palabra Jesús no es ante Él por eso ustedes y yo doblamos la rodilla delante del Señor cuando ustedes y yo creemos que Jesús está en la hostia doblamos la rodilla delante de Él porque creemos que es el Señor que es Dios y es el creador de todo es el todopoderoso o yo simplemente he querido mostrarle como hay personas que al no conocer la palabra del Señor se confunden se engañan y engañan a los demás Jesucristo es el Señor y nosotros lo reconocemos y no solamente tenemos que decirlo con los labios tenemos que tener convicción de que Él es Dios y si no nos convencemos que Jesucristo es Dios no lo reconocemos como Señor el pueblo judío no lo reconoció como Señor no reconoció que Él es Dios usted y yo si queremos verdaderamente alcanzar la salvación necesitamos reconocer como Tomás Señor mío y Dios mío bueno aquí ya viene el hombre que me dice que que ya los testigos de Jehová es lo mismo también no aceptan a Jesús como Señor o como Dios ellos no aceptan a Jesús como Señor y como Dios ciertamente los testigos de Jehová y los judíos no lo aceptan es un superman pero no es Dios y eso es un gran error que por eso he tratado de mostrarle con capítulo y versículo para que ustedes tengan sean las ideas claras bueno vamos a ya me dice que vamos a terminar vamos a una preguntita pues alguien que tenga una preguntita sea sobre este tema o sobre otro tema que tenga alguna preguntita puede ser que aquí a este micrófono para que se escuche tiene que ser a este para que se escuche a ver alguien que quiera preguntar usted quien venga 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 no importa haga la preguntita no importa yo le tengo el micrófono ok buenas noches a todos mi pregunta es ahorita hay muchas cosas que se están mirando en las redes sociales padre como debemos de tomar los católicos a los ataques al papa y a muchas cosas que se hablan sobre todo del papa ahorita en estos tiempos eso está escrito Mateo San Mateo capítulo 5 versículo 11 en adelante eso no es ningún problema simplemente lo que tenemos que saber que dice la Biblia y punto la Biblia es clara a ver cualquiera de los dos lo puede leer Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados sois cuando os vituperaren saben que es vituperar los insulten léalo esta traducción a ver felices ustedes cuando por mi causa los insulten vámonos con esta traducción mejor porque nos habla más en castellano dichosos ustedes cuando los entonces que quiere decir la Biblia que llegará el momento en que nos van a insultar pero nos vamos a entristecer ay los católicos vamos a estar tristes porque están insultando al papa ustedes han visto estos días la propaganda que tienen los protestantes contra mi ay el padre todo está triste acongo deprimido porque los protestantes están hablando de el le doy permiso a los protestantes sigan hablando conmigo no tienen problema el día que se muera se la arreglan con Dios ahora tengo problema no tengo problema y están en contra del papa y escuchen esto está escrito no sé ustedes no se amarguen alegrense lo hacen con él lo hacen conmigo lo harán con ustedes ya verá espérense que ustedes pongan a leer la Biblia a practicar la Biblia a predicar la Biblia a ver si no le van a dar garrote a ver si no le van a dar piedra y tendrán que escoger entre los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios o los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres ustedes tienen que escoger pero si les digo si ustedes escogen los aplausos de Dios pila porque los hombres los mismos de la iglesia y los de fuera le van a dar piedra pero son escalones para llegar al cielo dice Jesús si eso hacen con el árbol verde que será de ustedes que son secos escuche escuche felices ustedes cuando por causa mía los insulten por causa mía no por cualquier cosa por causa mía los persigan los persigan y les levanten toda clase de calumnias a lo que nos sometemos alegrense otra vez alegrense católicos no se pongan tristes por eso alegrense que ustedes tienen un instrumento de Dios el vicario de Cristo el Papa que está pasando por esos momentos porque está escrito que tiene que pasar por ahí alegrense de tener ese representante de Dios que es capaz de aguantar ustedes ven cuantas cosas le dicen el Papa y el Papa como cordero llevado al matadero siguiendo el ejemplo de Cristo emudecía y no abría la boca cuantas veces han escuchado al Papa insultarlo maldecirlo o incluso defenderse a ellos les duele porque el Papa no dice nada y yo me siento orgulloso de este Papa me siento orgulloso de los Papas pero me siento orgulloso de este Papa porque le dicen y le dicen hasta que mal se va a morir el hombre más hombre que pisó esta tierra no se defendió Jesús de Nazaret y ante Pilato que le dice y a mí no me responde nada no sabe que tengo poder para condenarte para liberarte y Jesús y más enfurecía Pilato pero respóndame así están los protestantes haciendo el mundo ustedes tranquilos serenos no se preocupe eso tiene que suceder una cosita para el Pastor Garilí que ha retado hasta el propio Papa ya lo han invitado a tener debate con el Padre Luis Toro y por qué no lo ha hecho si de verdad es un profeta de Dios aquí está el verdadero profeta oye usted ya metió está con el prójimo bien entonces escuche y siga siga lo que dice alegrense y muéstrense contentos muéstrense contentos ¿por qué? porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo y escuche lo que viene pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes así acostumbra el mundo a perseguir a los profetas sigan ustedes son la sal de la tierra no se comió nada bueno yo pensé que había un pedacito más ahí ahí tampoco hay nada más en el 12 gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros vosotros soy la sal de la tierra bueno está bien yo esperaba algo más pero quedémonos allí entonces observen como la Biblia dice que eso tiene que suceder a los verdaderos profetas lo van a perseguir así y los profetas de Dios tranquilos no hay ningún problema andamos anunciando el Evangelio del Señor no hay ningún problema lo que duele bueno lo que duele es que ellos se van condenando ellos mismos y van diciendo tantas mentiras estos días boom de la Iglesia Católica el cura Toro se metió a protestante ay Dios mío santo se hizo evangélico miren miren algo hermanos miren algo me escribieron como mil personas o más padre es verdad que usted se metió en evangélico incluso sacerdotes en Venezuela estaban los sacerdotes es verdad que usted se metió en evangélico le digo porque dice eso porque lo dijeron los evangélicos y si ellos lo dicen eso es verdad porque ellos no pueden decir mentiras porque ellos son evangélicos son cristianos son de Dios y solamente los del diablo dicen mentiras los protestantes no ellos son muy buenos ellos dicen la verdad es que los protestantes saben que los católicos se tragan todo lo que ellos le dan y se la creen y hasta eso hacen hacer creer que el cura todo se metió protestante a los católicos a mí casi me convencen yo estaba no no de serio no en verdad en verdad mire yo estaba con el hermano Alfredo y él decía hermano Alfredo será que yo soy cura todavía o ya soy pastor asegúreme asegúreme porque yo quiero comenzar a cobrar el dinero y voy a comenzar por usted casi me convencen a mí porque es que los evangélicos no dicen mentiras no y lo que ellos dicen es la palabra de Dios esa es la mentira que Satanás tiene engañado que el mundo entero conozca que los protestantes si dicen mentiras y descaradas al descubierto así con facilidad como si fuera verdad y se sienten orgullosos y no les da pena una raya más para el tigre no les da pena es una vergüenza nosotros somos los verdaderos cristianos y evangélicos lo que pasa es que si usted quiere hablar tiene que venir para acá eso es lo que usted no me comprende y que quiera hacer alguna pregunta viene para acá o dice algo aquí es que el otro día estaba una persona dijo que se había cambiado de cristiano a católico y usted le dijo que nosotros somos los verdaderos cristianos así es que somos seguidores de Cristo ajá vean aquí tenemos debemos que tener presente eso quítense la maña de decir es que mi mi comadre se metió a cristiana se metió a protestante o se metió a evangélica no evangélica a evangélica pero a cristiana no cristiana somos nosotros que venimos de Cristo dos mil años con Cristo una pregunta porque tienen a Cristo en la cruz si resucitó padre porque San Juan capítulo de la reina valera porque San Juan capítulo tres versículo dieciséis y usted me busca a Gálatas capítulo tres versículo uno porque tenemos a Jesucristo colgado en un madero muerto un Cristo muerto si él resucitó porque escuchemos primero como dice Juan tres dieciséis porque de tal manera amó Dios al mundo vamos a ver de qué manera amó Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida porque ahí está la muestra más grande más excelente del amor de Dios porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo esta es la expresión más grande del amor entonces entonces los cristianos tenemos un Dios que nos ama como lo sabemos para la muestra un botón san juan 316 tanto amor que entregó a su hijo y ahora gálatas 3 1 gálatas estúpidos yo yo no eso es para los gálatas eso no es para los protestantes eso es para los gálatas para que no diga que yo lo estoy insultando repito no es para los protestantes es para los gálatas otra vez gálatas 3 1 gálatas estúpidos como se han dejado hipnotizar como se han dejado hipnotizar no les presenté a Cristo Jesús crucificado como presentó Pablo a los gálatas estúpidos que se dejaron hipnotizar les presentó a Jesús porque ahí está la muestra más grande del amor de Dios y escúchelo vuelvo a repetir y sigue como se no vuelvo a repetir léjalo nuevo gálatas estúpidos como se han dejado hipnotizar no les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo crucificado como si lo estuvieran viendo los estúpidos no son capaces de creerlo y se dejan hipnotizar se dejan hipnotizar es que a mí me dijo el pastor rojulano a mí que me importa que dice la biblia que no sea tan estúpido o lo dice la biblia y está leyendo de que dígame de que biblia biblia latinoamericana porque van a decir que el cura toro estaba insultando a los protestantes y tengo que mostrarle de que biblia y que capítulo versículo biblia latinoamericana gálatas 3 1 entonces no diga que soy yo que le estoy yendo estúpido pero en la de ellos lo dicen más suavecito en la biblia de ellos lo dicen más suavecito dice oh gálatas insensatos insensatos y que es insensato que no tiene sensatez que es estúpido ajá y que más dice quien os fascinó para que no obedecer a la verdad quien los engañó como se llamó ese jurano pastor para que no obedecieran la verdad ante cuyos ojos jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros ahí está a sus ojos está cristo crucificado por eso tenemos a cristo crucificado hermano por eso ¿cuál es lo correcto cuando el padre lleva al santísimo en cárcel o porque muchos lo no lo correcto cuando el padre lleva al santísimo lo correcto es doblarle rodillas delante de él para que el nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame que él es el señor lo correcto no es que yo corra detrás de él agarrarlo y a tocarlo no lo correcto es que yo doble la rodilla delante de él diciendo este es mi dios y señor como tomás señor mío y dios mío y lo reconozca con mi labio y crea en mi corazón que él es el señor y doble la rodilla delante eso es lo más correcto ahorita están agarrando una costumbre de correr detrás y de tocarlo eso no es lo más correcto lo más correcto que usted reconozca que él es el señor y doble la rodilla delante de él el libro aquí tenemos aquí tenemos el libro rescate hermanos para todos aquellos que quieran encargarlo vale 25 dólares más el envío aquí aquí es el único ahorita que tengo pero el que quiera encargarlo por correo el número de teléfono es 213 399 3648 mi nombre es Martín Torres el libro se llama rescate para rescatar rescatar la fe y rescatar la alma ese es sobre el padre Luis Toro un 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 precado que anda por ahí es de la experiencia es una experiencia de fe que Dios me ha regalado y que por cierto lo escribió un ateo un ateo que se convirtió a causa de los videos por eso valga la cuña compartan los videos que si si llega compartan los videos suscríbanse hay personas que no se han suscrito todavía no les llega la enseñanza compártanlos y este libro pues le ayuda a fortalecer también en su fe esa es la idea y rescatar almas para Dios 213 399 3648 Martín Torres bien listo la última buenas noches padre es una pregunta fuerte y este espero que esa que la contestación que vaya a dar sea llegar a los oídos a mi hija a mi hija en la escuela en el colegio le dijeron que es válido abortar siempre y cuando tengan apenas unas horas de embarazo mi hija vino con esa pregunta y me dijo mamá me dijeron que es válido abortar cuando siempre tengas unas horas de embarazada por decir parece que son tres días hasta tres días no se considera un bebé es células y esas células se pueden matar entonces lo único que yo le clamé a mi padre Dios y al momento le dije la Virgen María al momento que el Espíritu Santo le dijo que ella iba a ser la madre de nuestro Señor ella concebió en ese momento y en ese momento le dijo que su prima Isabel estaba embarazada ella se fue fue con su prima Isabel y cuando entró a su casa su prima Isabel al instante le contesta quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a mi y eran solamente unas horas en que ella había quedado embarazada la Virgen y yo le dije a mi hija es mentira es un bebé en esas horas ya es un bebé bueno gracias ciertamente el mundo de hoy está diciendo búsqueme Jeremías uno uno este el mundo de hoy está diciendo que que eso no es malo porque lleva unos días a ver pregunto ¿sería malo matar a un anciano de 100 años? pero si lo matamos de 70 años sería menos malo pero si lo matamos de 40 años sería menos malo pero si lo matamos de 10 años sería menos malo pero si lo matamos que no tenga uso de razón que ni siente porque tiene un año de vida ni siente ni se da cuenta sería malo ¿es malo o no es malo matar un año de nacido? y si lo matamos un día de nacido y si lo matamos cuando está en el vientre de la mamá que tiene 9 meses y si lo matamos cuando tenga 9 meses simboliza los 90 del anciano ¿verdad? y si lo matamos cuando tenga 4 meses que simboliza los 40 años del anciano ¿verdad? y si lo matamos cuando tenga un día de nacido un día de engendrado ¿será malo o no será malo? si es malo solamente que el diablo es puerco y hace creer pero la Biblia es clara no matarás y escucha lo que dice Hermia 1 es más bien 1 4 bueno el 4 fue pues palabra de Jehová a mí diciendo en la Biblia Reina Valera por eso dice Jehová fue la palabra de Jehová a mí diciendo Jehová léala como está ok Jehová diciendo antes de que te formase en el seno te conocí y antes de que nacieses te santifiqué antes de que fuera engendrado en el vientre de su madre ya Dios tenía planificado que ese iba a ser esa persona y antes de que naciera ya Dios había pensado lo había consagrado desde antes que estuviera en el vientre de la madre ya Dios lo había consagrado a ver ayúdenme a pensar hace 100 años donde estaba usted en ninguna parte en ninguna parte usted era un no existir no existía usted era peor que nada ahora dime algo como fue que vino en la existencia su papá su mamá no alguien lo hizo y resulta que ese alguien que dio poderoso de la nada cuando no existía nada hizo un milagro pacata le dio el ser y le dio el ser exactamente el día que fue engendrado en el vientre de la madre entonces en castellano se puede abortar sí pero antes antes de que exista antes de que esté en el vientre de la madre es decir cuando todavía no existe porque cuando está en el vientre de la madre aunque sea una hora ya comenzó a existir tiene que matarlo antes de una hora antes de existir pero como lo va a matar si todavía no existe ah pero si ya existe no se puede matar porque desde el momento en que comienza a existir ya es vida y ya Dios lo colocó aquí porque antes era nada usted hace 100 años usted era nada existía existió primero en la mente de Dios y Dios dijo a Petronilo yo lo voy a mandar al mundo Petronilo se va al vientre de Pánfila pacata y llega usted y le dice no quiero lo mato y Dios dice pero por qué si primero existió en mi mente antes de que estuvieran en el vientre de la madre ya existía en mi mente porque yo fui que lo creé pero para crearlo primero lo pensé y después lo puse ahí eso es estar en contra de Dios bueno vamos a terminar gracias padre también por acompañarnos bienvenido padre me da mucha alegría que esté aquí presente vamos a terminar padre onipotente te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra te pedimos que en todas partes del mundo se comience a tener escuelas de Biblia como lo están haciendo en esta parroquia y gracias por darme la oportunidad de dirigirles una palabrita en el día de hoy señor que perseveren hasta el final gracias porque les ha dado esta iniciativa a los hermanos a los laicos de tomarse en serio el gustar tu palabra padre onipotente como sacerdote tuyo te suplico que tu bendición abundante descienda sobre todos los hermanos en cualquier parte del mundo que ya han comenzado las escuelas de Biblia a través de los videos a través de la enseñanza que están siguiendo y bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales sean católicos o no sean ateos no importa tú eres nuestro padre nuestro hacedor bendícelos a todos en cualquier parte donde se encuentre y concederles que puedan caminar por tus senderos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén